Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Tenemos que hablar de Xbox, y concretamente tenemos que hablar de Game Pass, porque ya tenemos disponible el nuevo nivel, Game Pass Standard, un nivel que sustituye al Game Pass de consola que conocíamos hasta el momento. El Game Pass de consola no incluía online, pero este Game Pass Standard, que sí incluye online, deja fuera los juegos día 1 y una buena cantidad de juegos bastante importantes dentro del catálogo de Xbox. Las redes sociales están ardiendo, estoy viendo muchísima gente criticando este movimiento, así que en el día de hoy te voy a explicar por qué Microsoft ha tomado esta decisión, por qué Xbox ha decidido incluir en online y quitar juegos importantísimos, como por ejemplo Starfield, del Game Pass Standard. Todo tiene sentido, lo vamos a ver, y entiendo perfectamente la crítica de muchos usuarios. Hay muchos usuarios de Xbox también que están criticando que el Game Pass haya experimentado este cambio. Lo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente la crítica y estoy de acuerdo. Pero esto tiene un objetivo a largo plazo que vamos a ver en el día de hoy. Antes de empezar, yo te recuerdo que este canal está patrocinado por Instant Gaming, donde tienes el Game Pass Ultimate a 25,49€ el trimestre. Esto es una maravilla, es un descuento impresionante, así que desde el enlace de la descripción del vídeo puedes renovar tu Game Pass ahorrando dinero y echándome una mano, y yo te lo agradezco. Una vez dicho todo esto, ya no me enrollo más. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, tenemos que hablar de este gran cambio, un cambio que parece ser que no está sentando nada bien, y como te decía en la intro del vídeo, lo entiendo. Entiendo que haya usuarios mosqueados o enfadados, decepcionados, como tú quieras llamarlo, con este cambio en el Game Pass. Vamos a verlo en el día de hoy, porque esto además viene acompañado de una subida de precios que ya sabéis, ¿no? Ya sabéis que el Game Pass Ultimate sube a los 18€ mensuales. 18€ mensuales que ya hemos tratado en este vídeo, porque en 2017, 2018, yo empecé en 2018 con Xbox, el Game Pass te costaba 10€ y luego tenías que pagar 7€ más del Live Gold para poder jugar online. Esto es lo que pagábamos en su momento, y el Game Pass no tenía el EA Play, no tenía cosas como, por ejemplo, la nube, no tenía el catálogo que tiene a día de hoy, faltaba muchísimo contenido, no era ni una sombra de lo que tenemos a día de hoy, y pagábamos 17, hace 6 o 7 años. Ahora vamos a pagar 18€ precio oficial, no el de Instant Gaming, ¿vale? El de Instant Gaming tiene una oferta increíble, pero siempre hablamos del precio oficial. Así que realmente, en 7 años, lo único que ha pasado es que ha subido 1€ el precio, hablando del Ultimate, pero nos han dado muchísimo más. Por ejemplo, Game Pass de PC, que también está incluido, juegos en la nube, etcétera, ¿no? Ya lo sabéis. Bueno, además Call of Duty, que ya ha llegado Modern Warfare 3, y además llega el Black Ops 6, va a llegar el 25 de octubre, si no me equivoco, día 1, ¿no? Pues bien, vamos a ir a ver esta noticia, que la han publicado en Vandal. Xbox sorprende al dejar fuera del nuevo Game Pass estándar 137 juegos, entre ellos destaca Starfield, Hellblade o Diablo 4. Más de 130 juegos de Xbox Game Pass no estarán disponibles para los usuarios del nuevo Game Pass estándar, incluyendo algunos grandes proyectos como Starfield o Diablo 4. Aquí vemos la fotito. Ya está disponible el Game Pass estándar, que sale a precio de 13€. 13€ al mes, precio oficial, y no incluye los lanzamientos día 1, los lanzamientos más potentes no están incluidos. Esto, te lo digo ya, pone al Game Pass, más o menos el Game Pass estándar, más o menos al nivel de PlayStation Extra. Esto es lo que tiene PlayStation Extra. Tú ya ves si te interesa más o si te interesa menos. Aquí habrá gente que me dirá, bueno, pero el catálogo de PlayStation me interesa más, o me interesa más el del Game Pass. Y que tú veas, ¿vale? Esto ya es cuestión de cada uno. Pero lo que ha hecho Xbox ha sido, de alguna manera, imitar el Game Pass con el Game Pass estándar. Lo que ha hecho ha sido imitar el PlayStation Plus estándar de PlayStation. Algunos de los lanzamientos más potentes de la compañía no están, como Starfield, Diablo 4, Hellblade 2, Age of Mythology, Retold o Call of Duty Modern Warfare 3. Son juegos que han salido hace relativamente poco, así que no están incluidos. Igual que ocurre con el PlayStation Plus Extra. El nuevo Game Pass estándar tiene 137 juegos menos. Si dejamos fuera el EA Play, pues ya se nos queda una cantidad importante de juegos fuera del servicio. Los planes más caros sí incluyen el catálogo al completo. Planes más caros. Solamente hay un plan más caro, ¿no? El Game Pass Ultimate. ¿Qué plan hay más caro que este? Solamente está el Game Pass Ultimate, ¿no? La nueva suscripción ahora tiene 371 juegos disponibles. Mientras que el Game Pass Ultimate, que cuesta 18 euros, tiene 508 videojuegos en su catálogo. Lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos hablado. En fin, solamente hay un plan más caro. Es que, en fin, los de Vandal no se enteran. Pero bueno. No solo carece de lanzamientos día 1, sino que muchas de las nuevas incorporaciones al catálogo de Game Pass tampoco están disponibles, como Kunitsugami, Path of the Goddess, Flintlock, Dungeons of Hinterberg, Flock, Siege of Dawn, perdón, Flintlock, Siege of Dawn, lo he leído mal, y el español Creatures of Ava, por poner algunos ejemplos. Bien. Aquí tenemos que entender qué es lo que está pasando. Lo primero que hay que entender, entender, explicar, no significa justificar, ¿vale? Que luego mucha gente, oh, es que lo estás justificando. No, a mí me parece una mierda. Me parece lamentable que hayan hecho este cambio. Pero ya sabéis que a mí me gusta poner los puntos sobre las IES y no perder los papeles. Yo intento no perder los papeles y ver las cosas analizando el mercado. Llevo muchos años analizando el mercado de los videojuegos y, hombre, también se tiene que notar un poquito que fui a la universidad, ¿no? Para algo tiene que servir. Pues bien, si nosotros nos paramos un momentito a ver la situación actual, desde Xbox nos han dicho, en los distintos reportes financieros, que el Game Pass Ultimate, dependiendo del trimestre, ocupa entre un 80 y un 85% de los usuarios de Game Pass. 80 o 85% de cada 100 usuarios de Game Pass, 80 o 85, ese es el baremo, depende del trimestre, tienen Game Pass Ultimate. La mayoría se nos quedaría fuera entre un 20 y un 15%, que se repartiría entre Game Pass Core, para los que solamente quieren jugar online, tienen un pequeño catálogo, 25, 30 juegos, o 35, 30, alrededor de 30 juegos que van rotando y tal, pero en realidad la gente que paga el Game Pass Core es para jugar online, ahí debe haber un porcentaje bastante grande y luego tenemos el Game Pass de PC o el Game Pass estándar, bueno, el de consola, se llamaba de consola antes, ahora estándar. El Game Pass estándar, este Game Pass debe suponer menos del 5% de los usuarios, bastante menos, deberá suponer, yo supongo que entre un 3 y un 2%, teniendo en cuenta los datos que ha dado Microsoft, no sabemos exactamente el porcentaje, pero si tú cuentas un 83%, ni 80 ni 85, 83%, le metes un 7 o un 8 de Game Pass Core, lo demás de PC, pues ¿qué te va a quedar? Un 2, 3%, eso es lo que tiene Game Pass estándar. Ahora, yo os pregunto a vosotros, ¿quién de vosotros tiene el Game Pass normal y quién tiene el Game Pass Ultimate? Esto es importante, porque seguramente alguien en los comentarios me dirá, yo tengo el Game Pass normal, yo lo he tenido normal, si tú no te has dado de baja, puedes seguir teniéndolo durante un tiempo, indeterminado creo, hasta que digan que hasta aquí, ¿no? Pero es importante tener esto en cuenta, porque prácticamente nadie o muy, muy poquita gente usa este Game Pass. Así que en realidad los usuarios que se ven afectados por esto, es un número ínfimo, un número muy pequeño. Si a ti te afecta, pues es una puta mierda, por supuesto, y te puedes quejar todo lo que tú quieras. Todos los usuarios de Xbox nos podemos quejar, por supuesto, sí. Sí, pero poniendo los puntos sobre las íes, esto seguramente a la mayoría de los que estáis viendo este vídeo no os va a afectar. A mí no me afecta. Y a la mayoría de vosotros tampoco os va a afectar. Y es que la mayoría de vosotros ya tenéis Game Pass Ultimate. Tenemos todos Game Pass Ultimate prácticamente, ¿no? No solamente es que cuando hablamos con los demás jugadores, lo vemos. Si tú tienes Game Pass, normalmente vas a por el Game Pass Ultimate. Repito, habrá alguien que me dirá, no, yo no. Sí, perfecto. Como te digo, entre un 2 y un 3% de los jugadores pueden tener el Game Pass normal de consola o estándar. La mayoría de la gente o tiene el Core o tiene el Ultimate, que es el que tiene, pues ya te digo, hasta un 85% de los usuarios. Por lo tanto, las personas que se ven afectadas por esto, pues son muy poquitas. Ahora, ¿por qué Xbox hace esto? Vamos a verlo. ¿Por qué Xbox hace esto? Pues esto es una técnica de marketing muy básica. Esto está claro, ¿no? Esto lo estudiamos en la universidad hace ya muchos años y yo no soy el mayor experto en marketing, ni mucho menos. Pero oye, 3 años, 3 asignaturas de marketing estudié en su momento. Y aquí lo que intenta Microsoft directamente es que tú contrates el Game Pass Ultimate. Cuando tú entras en una tienda, tú entras en unos grandes almacenes, una tienda de tecnología, te encuentras una tele de 16K que mide 120 pulgadas, que es absolutamente impresionante. Pero esa tele no te la vas a comprar. Esa tele lo que hace es que tú la compares con las demás. Por lo tanto, si tú querías comprar una tele de 30 pulgadas y ves la de 120, ya la de 30, que es la que tú traías de casa en la cabeza, ya te suena poco. Y al final dices, bueno, mira, pues me compro otra. Me compro la siguiente, me compro la de 40, me compro la de 48 pulgadas, 50 pulgadas o la que sea. Lo que aquí está diciéndote Microsoft es, mira, tenemos el Game Pass estándar. Que bueno, pues ahí está, está bien, está bien, ya está. No creo tampoco que esto sea la panacea, igual que el PlayStation Extra. A mí este Game Pass no me interesa. Pero por un poquito más te vamos a dar todo esto. 130 juegos más, juegos día 1, te damos también el juego en la nube, te damos el Game Pass de PC, te damos absolutamente todo. Por 5 euritos más. Entonces, hay un concepto que es el concepto de sobreentregar, overdeliver, que es dar mucho más por mucho menos dinero. Y es lo que tenemos aquí. Aquí lo que busca Microsoft es que tú hagas la comparativa entre el Game Pass normal y el Game Pass Ultimate. Y que tú pagues el Ultimate, directamente. Porque anteriormente, un usuario podía decir, bueno, si yo quiero jugar al Call of Duty día 1, no me interesa el online, solamente voy a jugar la campaña, pues me pago mi Game Pass de 10 euritos y listo. Y a Microsoft no le interesa eso. A Microsoft lo que le interesa es que todo el mundo tenga Ultimate. Esto es lo que le interesa. Por eso está absolutamente todo en el Ultimate. Y creo que lo están consiguiendo. Con esto, lo que están haciendo es empujar a los pocos usuarios que queden en el Game Pass normal a que paguen el Ultimate. Y si te paras un momentito a pensarlo, si tú te paras un momentito a pensarlo, y ves, siempre hablando de precios oficiales, porque yo aquí lo que te estoy comentando es que vale 18 euros el Game Pass, te he mostrado que en Instant Gaming está más barato, pero en realidad el precio que tratamos es el precio oficial, que son 18 euros. Igual que cuando hablamos de PlayStation Plus o cuando hablamos de otro sistema, ya sea de consolas o de lo que sea. Tenemos que valorar siempre el precio oficial, más allá de las ofertas o de las promociones que podamos encontrar. Por 5 euros más, lo que te llevas es exageradísimo. Es increíble. Entonces, esto es lo que está buscando Microsoft. No busca perjudicar al usuario de Game Pass estándar o Game Pass normal. No busca realmente perjudicarlo como tal. No dice, le voy a hacer la putada a estos usuarios. No. Realmente lo que les está diciendo es, oye, que si quieres la experiencia completa, si lo quieres todo, si quieres la mejor experiencia, pásate al Game Pass Ultimate. Porque esto es lo que a Microsoft le interesa. A Microsoft le interesa que todo el mundo esté en Game Pass Ultimate para que la nube siga creciendo. Para que lea a Play y siga recibiendo usuarios. Que entiendo que, bueno, es una asociación a largo plazo, pero también la tendrán que evaluar año tras año, ¿no? Para ver si sigue mereciendo la pena las dos partes, etcétera, ¿no? Y imagino que EA también se llevará un porcentaje, un dinerito, por los usuarios de Game Pass Ultimate. No por los de Game Pass estándar, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Porque estoy viendo mucha gente quejándose. Diciendo, bueno, pues, que Microsoft está perdida. Que están puteando a los usuarios y demás. Pero la realidad es que lo que busca Microsoft es que todo el mundo tenga Ultimate. Y la mayoría de la gente que se está quejando tiene ya el Ultimate. Entonces, realmente, no nos afecta. Nos afecta muy, muy poquito. Nos afecta a, ya te digo, un 2%, un 3% de los usuarios, nada más. Y Microsoft puede permitirse, vamos a decirlo claro, puede permitirse tocarle un poquito los huevos a un 2% de los usuarios. Esto lo hacen todas las empresas cuando hacen una subida de precios. Sí, se me van a quejar, pero al final la gente va a seguir adelante. Ya sea una subida de precio, ya sea, pues, un cambio de condiciones como tenemos ahora. Luego hemos visto también, hemos visto también que han cambiado el, bueno, el ratio en el que se convierte en el Game Pass Core, en Game Pass Normal o Game Pass Ultimate y demás. No tengo los datos delante, pero tampoco es tan importante. Lo que vosotros tenéis que tener en cuenta es que las promociones que teníamos de Xbox Game Pass ya se están acabando. A Microsoft lo que le interesa no es que tú contrates el Core y te pases a Ultimate y hagas el truquito y te lleves un montón de meses. No, lo que le interesa a Microsoft es que tú contrates directamente el Ultimate y por eso están bajando las conversiones. Entonces, hemos visto, bueno, cuando anunciaron el Game Pass Ultimate, si tú tenías un año o dos años de Game Pass normal, por un euro te lo pasaban a Ultimate, no sé cuánto tiempo. Te lo respetaban uno a uno o algo así era, o incluso el Live Gold. Solamente teniendo el Live Gold te lo cambiaban en Game Pass y tú tenías ahí tres años de Game Pass. Esto ya ha cambiado. Hay que entender que los productos tienen distintas etapas y la etapa de penetración en el mercado, que es la primera, ya ha pasado. Ya no tenemos estas promociones tan agresivas. Es normal. ¿Llevas cuánto tiempo hace que Game Pass existe? ¿Desde 2017? Estamos hablando de más de siete años de Game Pass. Más de siete años ya es hora de quitar las promociones. Entonces, esto es normal. Esto ocurre siempre. Bueno, entonces, es importante tener esto en cuenta. Tú lo que tienes que saber es que si tú quieres Game Pass, ya no te va a valer. Hago el truquito por aquí, que si el eurillo pass, que si tal, esto ya lo están quitando. Tú lo que tienes que saber y lo que tienes que siempre que pensar es que vas a pagar 18 euros por el Game Pass Ultimate. Ya está. Ya está. Te interesa la experiencia completa de Xbox. Game Pass Ultimate, 18 euros. Ya está. Que luego, ya te digo, en Instant Gaming está más barato. O ahorras dinero, me echas una manita y yo te lo agradezco. Pero tampoco sé si ese precio en Instant Gaming va a durar hasta el infinito. Por eso os digo siempre, aprovechad ahora, porque Game Pass ha subido de precio. Y yo no sé si el mes que viene, en vez de 25,49, pues en Instant Gaming va a estar a 30, va a estar a 35, no lo sé. O a 28. No tengo ni idea. ¿Vale? Entonces, es importante tener esto en cuenta. ¿Vale? Creo que aquí partimos de un error. Partimos de un error en muchos casos porque nos hemos siempre acomodado, entre comillas, a las promociones. Y las promociones no son reales. Es como cuando te dicen, no, es que una serie SS cuesta 220 euros. Sí, hemos visto promociones a 220 euros. Pero el precio oficial no son 220 euros. Tú no puedes pensar que una serie SS vale 220 euros. Porque no es lo que cuesta, no es lo que te va a costar una serie SS. A menos que pillas una promoción exacta ese día concreto. ¿Cuál es el precio de PlayStation 5? 550 euros. Que luego hay un Black Friday, que hay unas ofertas de no sé cuánto, que la puedes pillar a lo mejor a 430. Pues, oye, espectacular. Pero es que el precio no son 430. Pues aquí ocurre exactamente igual. Tienes que tener en cuenta que el precio de Game Pass Ultimate son 18 euros. Ya está. ¿Te interesa o no te interesa? Como siempre digo, el Game Pass no es obligatorio. Hay gente que esto no lo entiende. Hay gente a la que le explota la cabeza cuando decimos que el Game Pass no es obligatorio. Yo me he pegado un mes y medio sin Game Pass este verano porque estaba con el Persona Muerte. Me había caducado el Game Pass. Yo ya había comprado el siguiente código. Pero dije, si pongo el código va a empezar a contar los días y yo estoy jugando al Persona. Persona que lo tengo comprado en formato físico. Entonces, ¿para qué voy a canjear el código si me voy a pegar un mes sin jugar a los juegos? No voy a jugar a Game Pass. No voy a jugar online. No voy a jugar a los juegos de Game Pass porque quiero terminar el Persona antes de que salga el DLC. El de Episodio Aegis que ya está disponible. Y ha entrado en Game Pass también día 1. Por lo tanto, me he pegado un mes, mes y medio sin Game Pass. Y tan ricamente. No pasa absolutamente nada. He jugado a Persona sobre todo. A Persona a muerte. Luego, cuando he terminado el Persona, ha llegado el Space Marine y quería jugar online. Y ahora quería continuar con Flintlock. Quería continuar con distintos juegos de Game Pass. Ahora pongo el código y ahora disfruto de mis siguientes meses de Game Pass. No es obligatorio. Esto es como el PlayStation Plus. Exactamente igual. Lo que ocurre es que como te meten los juegos de a uno, pues esto es muy goloso. Obviamente es muy, muy goloso. Así que, señores. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Yo quisiera hacer un llamamiento a la gente. Y decir, tío. Dejad ya de tener la mentalidad de la promo continua de Game Pass. Esto es como cuando nos decían. Es que el Eurillo Pass. Y tú dices. Pues si yo llevo un montón de tiempo sin pagar el Eurillo Pass. Que al final, los mayores haters del pobre Pass eran los que pagaban el Eurillo para jugarse a los juegos y no comprárselo en su Play. Esto es, en fin. Esto es bastante llamativo, ¿no? Pero bueno. Sale un Persona 3 y se lo juegan con el Eurillo Pass, según nos dicen. Según dicen, para no comprarlo para PlayStation. Hostia, pues vaya tela. Vaya tela con los haters. En fin. No sé cómo lo veis. Simplemente os puedo recomendar. Olvidaros de la promo de un euro. Olvidaros de la conversión de Game Pass. Olvidaros de los truquitos. Y simplemente pensad en el precio oficial. ¿Te merece la pena? Sí. ¿Te merece la pena? No. Pues tú ya decides, obviamente, lo que tú quieras. Que luego hay una promoción y tú puedes hacer un... Puedes canjear el core o no. O sale ahora lo de Instant Gaming por 25,50€. Oye, pues espectacular. Te aprovechas. Por supuesto que te aprovechas. Claro que sí. Aprovecha la promoción que para eso está. Pero simplemente hay que tener en cuenta que el Game Pass, ahora que, bueno, han quitado estos juegos y tal, es simplemente porque no lo usaba nadie. No lo usaba nadie y a Microsoft tampoco le interesa que tú compres ese Game Pass, que tú te suscribas a ese Game Pass. A Microsoft lo que le interesa es que tú te metes en el Ultimate, que es donde quiere que esté todo el mundo. Microsoft quiere que esté todo el mundo en el Ultimate, por supuesto. Y es más, yo creo que Microsoft le saca más dinero al Game Pass normal con menos contenido y 13€ que al Ultimate por 18€ y tantísimo contenido. Por supuesto. Así que Microsoft, en realidad, lo que busca es que todo el mundo esté en el Ultimate por los acuerdos con los socios, por las métricas que ellos tienen, los objetivos que ellos tienen, sus planes a largo plazo, etcétera, etcétera. Así que nada, señores. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Ponedme vosotros en los comentarios qué Game Pass tenéis. Repito, es lamentable que lo quiten. Absolutamente lamentable. Sí, me parece, como he dicho antes, una mierda. Pero hay que entender, el objetivo de Microsoft es que todos estemos en el Ultimate. Y la mayoría ya lo estamos. Así que a nosotros nos puede afectar, por supuesto, la subida de euros. La subida de precio de 3€, esto sí nos afecta a todos. Pero que empeoren el Game Pass de consola, entre comillas. Porque luego te han metido el online y para Microsoft eso no es empeorarlo. Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Pues bueno, pues nos afecta a muy poquitos. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo esperando vuestros comentarios. Quiero saber lo que opináis al respecto. Lo que está clarísimo, y creo que no hay ninguna duda, es que Microsoft busca que todos estemos en el Ultimate. Punto. Ya está. Te van a dar más ventajas en el Ultimate y te van a poner el camino un poquito más complicado en el resto de niveles. Porque realmente lo que quieren es que estemos todos en el Ultimate. Nos vemos en el siguiente vídeo y me quedo leyendo vuestros comentarios. Dime qué Game Pass tienes y si esto te afecta o no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!